a lo que sí o sea, ya la señora ya no sabe cuándo terminar este ruido pero bueno, ya, ya, silencio o no chille no chille como como Xochitl o sea, ya es candidata del PRI no del frente, del precámbrico temprano ¿no? ya no tengo dignidad en el tema ya no tengo nada, nada, estoy extraviada política y emocionalmente entonces me voy con el precámbrico temprano lo más chistoso es que ella pues forma parte, representa una traición al PRI ¿no? porque ella pues fue deshaciendo personajes y humillando los personajes del PRI está Beatriz Paredes, la humillación que le aplicaron a Beatriz Paredes no tiene nombre, o sea cualquier PRIista de hueso colorado que haya formado parte del pensamiento tricolor desde tiempos inmemoriales quizá pon tú de los 90 ahí cuando llegó Salías de Gortari o antes o habemos algunos que todavía alcanzamos a ver al echeverrismo el lópez portillismo y demás pues estaría enojado estaría enojado con esta señora incluso yo creo que el papá de Xochitl Gales quien se murió como ella dijo abro y cierro comillas es que no puedo creer que dijo que dijo eso o sea que orgullosa y murió orgullosamente PRIista neta y ahí que se muera orgullosamente PRIista o sea al final al final ya para no llegar al infierno no niegan todo ese pasado tricolor pero bueno bueno pues ese señor dadas las condiciones de las tradiciones que ocurrieron contra el PRI por parte del PAN y de Claudio el propio Alito Moreno que vendió vendió al PRI o sea se encueró y háganme lo que quieran pero déganme déganme tres cosas bueno pues este el papá nunca votaría por Xochitl así así y ahí está ahora ya es la del la del PRI acordémonos hace una semana estaba aquí lo pasamos este video de Xochitl dándole a una piñata del PRI ella decía ya llegó ya está aquí la que se va a chingar al PRI y no al contrario es la que le quiere dar vida extras al PRI vayamos a otro lado bueno aquí está el Noroñas el Noroñas aquí es donde habla de cómo de Marcelo pues ya ya este diciendo pues a los que están apoyando a Marcelo Ebrard pues que se serenen cuando su líder está totalmente descompuesto pero le recuerdo que el movimiento está muy por encima de cualquier ambición personal por legítima que sea Marcelo se equivocó y se derrotó solo Marcelo viene perfilando su ruptura desde hace varias semanas y en este momento la está confirmando anteponiendo sus intereses a los del pueblo y al movimiento demuestra una estatura moral y política muy inferior a la que esperábamos de él serán solos y serán a la derecha pues bueno lo que decíamos hace un rato el Noroñas contra todos los pronósticos porque todo lo conocemos como un ser irritable este arrebatado un loco un loco un loco divertido interesante a veces excesivo hubo una época en cada 10 minutos lo sacaban a patadas de de congreso porque lo provocaban el que hay la provocación y lo sacaban a patadas y un día le dije mi querido maestro no hagas eso porque nada más están usando para humillarte y seguía enojado se enojó conmigo pero yo dije ahí está y creo que se ha ido serenando con el tiempo lo cual me parece muy bien sigue siendo un personaje muy apasionado y no a esto le falta más comunismo y socialismo y todo probablemente sí pero esto va pian pianito pero en todo este periodo sus discursos sus batallas sus debates fueron bastante notables le dio en la torre por supuesto a Xochitl a todos los candidatos de la oposición y los dejó en su lugar lo cual siempre está padre siempre está padre que los pongan a ras de suelo y además fue el primero que dijo desde el principio desde el momento en que Marcelo dijo es que nada más la pelea está entre Claudia y yo y de pelucear a los demás entonces todos hicieron patos pero el Noroña sí se fue encima y me dijo a ver espérame a mí me vas a respetar y creo que ganó una posición muy respetable creo que digamos después de Claudia el gran ganador pues es el Noroña pues se serenó ya es una figura más interesante más interesante de lo que se había especulado y ya está ahí y es el primero que dijo no Marcelo pues no friegues y aparte de todo acordamos que ya se me estaba olvidando que el gran la gran debacle de Marcelo es cuando niega tres veces al doctor Gatell ahí sí el doctor Gatell que se la rifó recibió una campaña espeluznante aguantó vara ¿no? y puso puso el pecho a las balas mientras todos los demás se cubrieran atrás de él aguantó mucha vara y al final de cuentas había que respetarlo pues no estás de acuerdo bueno pues de hecho pues te lo evitas te lo evitas te lo evitas pero no pon no pon esa cara para quedar bien ¿con quién? ¿con Claudio? ¿debieras que quieres quedar bien con Claudio? o sea ¿te va a dar tu dotación de Kleenex cada año? ¿te va a dar más barato los pañales para niño? ¿los pañales para adulto? ay no qué horror con este personaje pasamos a otra cosa ahí está lo de Brad dice sobre Shema este es muy triste muy pobre muy miserable no nos vamos a someter a esa señora o sea qué burdo o sea Marcelo es más que eso pero no no se da cuenta la manera ya metió una pata ya metió la otra pata ya metió una mano ya metió la otra ya metió la cabeza ya se hundió en esas arenas movedizas en las que él solito se ha colocado de veras es muy chafa muy triste todo lo que hemos visto alrededor de Marcelo vamos a saludar a la gente que está por acá rápidamente Héctor Sandoval todos somos Marcelo